Hola, buenas tardes Cuando me miro a la muerte sonrío y le digo Que es bueno estar vivo, que es bueno estar vivo Y cuando valoro el silencio Comprendo lo denso de la trampa Está lo que digo, está lo que digo Como atrapar todo este tren En este momento me siento del lenguaje cautivo Quiero expresarme con el cuerpo Me muevo y te cuento que siento Cuando estás conmigo